Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Se dio una charla sobre los caminos rurales de nuestro partido en la sede de la Asociación Rural de Maipú. La misma estuvo a cargo del subsecretario de Mantenimiento Vial, Martín Bilbao. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Sociedad Rural de Maipú. Les voy a contar un poquito de qué se trata la charla del día de hoy. Básicamente es juntarnos acá un poco con los productores del partido Maipú. Y bueno, básicamente hablar de lo que es calle, qué es mi área, o sea, lo que son caminos rurales. Y bueno, contarles en qué está trabajando el municipio. Cuáles son los trabajos que vamos a estar realizando por ahí en los próximos meses. Y bueno, ir implantando un plan de todo lo que son los trabajos. Y bueno, basarnos, o sea, en tres ejes. Un eje que sería poner en práctica un estudio que fue realizado durante el año 2008. Que hablaba, bueno, del plan vial, estratégico vial del año 2008 al 2020. O sea, ese plan lo que hacía era categorizar las calles. Le daba de acuerdo a los tipos de categoría, determinados mantenimientos, determinados rastreos generales, mantenimientos mejorativos. Bueno, contarles más o menos cómo es la clasificación, qué clase, o sea, cuáles son las calles que entrarían en cada categoría. Después también contarles un poco los trabajos en cada una de esas calles. Después, bueno, el segundo eje que sería volcar todo este trabajo en lo que sería una plataforma online, o sea, a través de la página del municipio, ir incorporando, poner un plano del partido de Maipú con todas las calles, de acuerdo a las categorías de esas calles, ir guardando la información de los últimos rastreos, de los trabajos. Ir teniendo también en cada calle, a través de la rural, por ahí nos van a brindar el servicio de tener referentes. Cada uno de esos referentes nos va, por ahí, retornar datos de lluvias, de problemas que vean en la calle, desde un pozo o una alcantarilla rota. Bueno, en base a esa plataforma también implantarse un sistema de, como si fuese un semáforo, donde de acuerdo a si es verde o rojo, está habilitado el tránsito o no tránsito, después de una lluvia. También basar esa, o sea, la plataforma de la página, también respaldarla con, por ahí, trabajar un poquito en una ordenanza, donde, bueno, sobre todo se le ponga un límite a lo que es el uso de las calles. Entonces, si tenemos distintas épocas del año, distintas restricciones de horas de tránsito. Entonces, si en verano, de acuerdo a la época, son 24, bueno, la página esté respaldada en esa plataforma, que sería la ordenanza, donde se toma el horario donde dejó de llover, y bueno, son 24, 48, 72 horas de tránsito, que esté vedado el tránsito. Entonces, bueno, apoyar esa página en la ordenanza, para que los datos, por lo menos, tengan un respaldo y no que sea un particular quien lo maneje, o sea, quien dé la apertura o cierre de una calle. Bueno, básicamente, en esas tres plataformas, o sea, en esos tres ejes, está basada la charla. Y después, bueno, un final donde la clave de todo esto es que, bueno, tratar de mejorar en los mantenimientos, tratar de, por lo menos, cumplir con todos los mantenimientos que se pueden hacer y mejoras. Y bueno, por otro lado, también comprometer al productor en el cuidado de los caminos. O sea, en esa base, y con eso yo creo que, bueno, podemos lograr el éxito de esto. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. ¡Besame mucho! Se instaló una carpa en la plazolita Manuel Belgrano, donde se dio información al público en general sobre el curso Cuidadores Domiciliarios, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Hola, buenas tardes. Para contarles que hoy en la Plaza San Martín estuvimos con los chicos del curso de Cuidadores Domiciliarios, entregando folletería. Y acá estamos con Luisina Peliza, que es coordinadora grupal, que ya nos va a contar un poquito más o menos lo que estuvieron haciendo los chicos. Bueno, hoy, como dijiste vos, Lores, se repartieron folletos, porque era parte de la práctica comunitaria que debían realizar los alumnos del curso Cuidadores Domiciliarios. El fin era contarle a la población en qué consistía el curso y la importancia de poder formarse, como ellos se formaran, en la atención y cuidado de cada adulto mayor, estimulando la atención y cuidado del adulto mayor, resaltando que tienen autonomía, son sujetos de derechos, y poder focalizar en eso es consentizar a la población a que los vea de esa manera. Ellos, mediante los folletos, daban información, se acercaban a las personas para brindarle este tipo de información y también pedirles que se acerquen a Acción Social, que va a estar la lista de cada uno que se recibió del curso y poder contactarlo y hablar con cada familiar, persona que se interiorice al tema. Gracias por ver el video. Por iniciativa del Honorable Consejo Deliberante, se descubrió una placa en homenaje al recordado músico maipuense Vicente Titillaneo, al cumplirse un año de su fallecimiento. La cita fue en la Plaza San Martín, en la esquina de Alsina y Belgrano, donde se encuentra el Monumento al Tango. Asistieron autoridades, familiares y amigos del banderionista. Damos inicio a la ceremonia de homenaje al banderionista maipuense Vicente Alberto Llaneo, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú, en el primer aniversario de su partida física y en el marco del rescate del patrimonio cultural intangible y la memoria de la comunidad. Con ese objetivo, será descubierta una placa recordatoria sobre su figura en el Monumento al Tango, iniciativa del Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipú. Maipú, 10 de mayo de 2016. Visto la necesidad de destacar a las figuras artísticas y del ámbito de la cultura que ha dado nuestra comodidad maipuense. Y considerando la reciente partida del gran músico, profesor y director musical Vicente Alberto Llaneo, quien nació el 16 de abril de 1927 y falleció el 28 de julio de 2015. En su biografía, se recuerda a este primer hijo de cinco hermanos y único varón que a los 14 años comenzó a estudiar música, con quien sería su padre artístico, el señor Horacio Galetti. Integró la orquesta típica y jazz de este director musical por muchos años y la banda municipal allá por los años 40. Fue profesor de la misma para jóvenes maipuenses, integró el coro municipal y el coro parroquial, interpretando el órgano en las misas parroquiales. Gracias. Aplausos. Aplausos. Merecido homenaje, señor Cabril. Muy contento de estar, de compartir con ustedes este homenaje al querido amigo con el cual compartí más de nueve años todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en la hora del tango en Radio Maipú, cosa que forjó una amistad que va a ser inolvidable y que, bueno, de la misma manera y en la misma proporción es que lo estamos extrañando a Titi, que era un personaje insustituible, no solo como músico, como persona y desde el punto de vista de la difusión de la música ciudadana, para mí era una cosa muy especial hablar de un artista de tango, de Troilo, de Fresedo, de Maderna, y que Titi me diga, mirá, yo estuve cuando debutó esa orquesta, porque nos llevaba a Galetti muy jovencitos a Buenos Aires a compartir, o sea que él vio en persona a los monstruos de la mejor época del tango, yo siempre eso lo resalto. Las anécdotas de conocer a Piazzolla en un campo, en un día de lluvia, y que Piazzolla los venga a buscar a él y a Galetti en un sulki manejando Piazzolla, estoy hablando de Piazzolla. Titi tomaba que Piazzolla tocaba a los anécdotas. Claro, claro, bueno, todo eso era motivo de lindos momentos, de cosas muy agradables. Bueno, yo fui integrante de la comisión de la Peña Belforibri en muchos años, y creo que a través de ese puente, tanto Llaneo como Vargas, enseguida, un día que los llevé a una reunión de la Peña, dije, ¿dónde está la solicitud? Hacerme socio, yo quiero estar acá, porque a ellos les encantaba también ir a Dolores. Y eso para mí me hacía bien, porque, bueno, de alguna manera era el puente. Y también allá lo pasábamos bárbaro, con la maestra payadora, con un señor Mario Quintana, que nos recibía en su casa, que era como un museo, un anticuario, un hombre que cultivaba también las tradiciones, pero con un humor comparable con el de Llaneo. Y era un contrapunto, así que, ¿te imaginas que eso se hacía? No me voy a acordar, eran las 3, las 4 de la mañana, una cosa hermosa. ¿Y amaban al bandoneón que se lo llevó? Lo salvó, lo salvó al bandoneón, porque no lo quería dejar, y creo que había, claro, la orquesta dejaba los instrumentos porque estaban tocando todos los días, era carnaval. Entonces, ¿qué? Llevarte un contrabajo hasta tu casa, un piano. Y dicen que se quemó todo, que no se salvó nada. Y él se llevó el bandoneón a su casa y lo rescató. Así que, bueno, siempre los lazos familiares y artísticos entre Dolores y Maipú siempre se han cultivado. Así que, bueno, en esa huella estamos. Y el tango sigue vivo. Y el tango sigue vivo, aunque lo quieran matar, dijo Jorge Vidal. Esperemos que, bueno, que vaya tomando sus formas de acuerdo a la evolución y a las nuevas generaciones, pero sin perder la esencia, lógicamente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.